Tinto, pero no tanto. El simpático tema de la dicción presidencial por el café. Columna de Jorge Echeverri. Nuestra única Miss Universo 2014 viviente y en mi sentir la más hermosa de todas las reinas colombianas, la barranquillera Paulina Vega es egresada de administración de empresas en la misma Pontificia Universidad Javeriana, y si lo hubiera sabido me habría matriculado en cualquier diplomado, solo para verla desfilar en la cafetería. Es decir, por culpa de la cafetería, mi adicción era doble, al café, al menos seis tazas ardidas, y darle de comer al ojito en esa improvisada pasarela. Y me estaba enfermando porque en las noches solo dormía pesadillas, por ambas razones, y debí recurrir a mi médica pediatra de San Ignacio, que me redujo drásticamente el consumo de la bebida, pues me explicó que el exceso de capellina alteraba el sistema nervioso y me estaba afectando el tálamo y el hipotálamo. Con respecto a la otra adicción del apetito, no había nada que hacer, pues en ese tiempo yo no hacía milagros por pura pereza y en punto de mis sueños. Tenía más carne, un mal pensamiento, que para el Luis González. Pero la adicción presidencial sí me preocupa enormemente, pues a las personas el café los puede afectar de diferentes maneras, y si a mí me altera el sistema nervioso, al hombre no lo deja dormir y le provoca alucinaciones y pseudologías fantásticas que quedan registradas en unos tweets noctámbulos, que dan órdenes y contraórdenes, cazan peleas, toman decisiones arbitrarias. Se desautoriza a un pálido y añeco canciller que en un momento de lucidez condena hechos de terrorismo dentro de Israel, y al minuto su jefe despotrica al gobierno de ese país, pudiendo arrastrarnos a cualquier guerra, por puro capricho, como consecuencia de esa desbocada conducta adictiva. El simpático tema de la adicción presidencial por el café me hizo retroceder a mi claustro universitario, cuando solía pasar buena parte del día en la cafetería dándole recreo a la vista, por donde solían desfilar lindas niñas y varias reinas de belleza. En comunicación social, a fines de los setentas fui compañero de una señorita cundinamarca, Patricia Fernández, que sencillamente paraba el tráfico en tiempos en que también estudiaba diseño industrial Miss Colombia 76, una muñeca bajada del cielo de buga por el milagroso, que respondía al nombre de Aura María Mojica. En las aulas de derecho luego alcanzé a conocer a un agulense María Pía Duque, sobrina de Olga Duque de Ospina, casada con un hijo del expresidente, Mariano Ospina Pérez. Y también me preocupa que con sus sospechosas invitaciones a tomar café, de pronto pueda llegar a contagiar a un expresidente totalmente zanahorio, que solo consume valeriana, y a unas penas se toma un tintico, sin derramarlo, al momento de montar sus briosos corceles de paso fino, y que tal no lo vuelva adicto, porque allí sí sería la debacle presidencial, y nos tocaría a todos salir galopando para la Franja de Gaza, en busca de Gaza fresca para curar nuestras heridas. Pos y, hablando de adicciones, nuestro canciller Augusto también tenía una, como Olga Duque, a los frijoles que él mismo preparaba, con tremendo y exquisito chicharrón de ocho patas. Platillos que servía a manteles en reuniones de trabajo en el Palacio de San Carlos, en tiempos telúricos de hombres recios, cuando se despertaba el león dormido, a tragarse almero y el M-19. Se metía al Palacio de Justicia con palo a masacrar magistrados.